Muy buenas a todos y bienvenidos a ED Energy Museums, un espacio donde compartimos herramientas y contenido para cuidar de vuestra salud física y emocional. Hoy presentamos una técnica muy sencilla pero efectiva para esos días en los que estéis más abrumados o con un nivel de estrés mucho más alto. Y esta técnica es una adaptación numérica del Dr. Andrew Weil de una antigua práctica de yoga. Tiene beneficios para tu cuerpo como mejorar la digestión, reducir el ritmo cardíaco y bajar la presión arterial. Y esto se consigue fundamentalmente gracias a la activación del sistema parasimpático que es uno de los principales implicados en el desarrollo del sueño, el descanso y la digestión. Lo mejor es que no necesitas mucho tiempo, con un par de minutos serás capaz de relajar tu sistema nervioso. Así que si os apetece y estáis listos, vamos a enseñaros cómo se hace esta técnica. Toma asiento con las manos apoyadas en tus rodillas. En este punto te voy a explicar de qué forma vamos a realizar el ejercicio. Deberás, primero, exhalar todo el aire que tengas en los pulmones, inhalarás durante 4 segundos por la nariz, aguantarás el aire durante 7 y exhalarás lentamente durante 8. Coloca la lengua en el paladar, justo donde comienzan los dientes, luego cierra los ojos y en este punto exhala todo ese aire que tengas en los pulmones. Inhala por la nariz durante 4 segundos, 2, 3, 4, aguanta, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, 2, 3, 4, aguanta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, 2, 3, 4, aguanta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala, 2, 3, 4, aguanta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recupera tu respiración normal y abre los ojos poco a poco. ¿Cómo te has sentido después de hacer este ejercicio? ¿Te sientes más relajado? Recuerda que puedes practicar esta técnica por la mañana, por la noche antes de dormir o en cualquier momento del día que lo necesites. Te esperamos en la próxima publicación. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!